Entonces ya la estructura que hicieron nueva es más pintada, tiene ventanales, a mí que puede pasar de la mitad de la mitad de la mitad. ...que nos sirva como reflexión para construir y también para salir adelante y ser el espejo de ese país que ha luchado tanto y que de alguna manera ha tenido unos logros bien satisfactores. ...de Estado de Aracud, especialmente doctora Rosana Oliveiros, rectora de la Universidad Politécnica Territorial y compañeras, compañeros, para nosotros esta convivencia, esta gran oportunidad para conocer, por tanto, la realidad de Venezuela, en particular las potencialidades económicas agrarias del Estado de Venezuela. ...de nuestro eterno líder, el compañero Kim Jong-un. ... ... ... ... ... ... ...